Cordial saludo tengan todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como estamos metiéndonos en esa historia de la filosofía Y estamos más en la dialéctica Entonces vámonos a esa explicación de cómo es que nace el materialismo dialéctico Teniendo en cuenta a Hegel y Marx Entonces si preguntamos cómo se produjo esa mutación del materialismo metafísico El materialismo dialéctico Pues se responde generalmente Primero, pues que existía el materialismo metafísico Que es el del siglo XVIII Segundo, pues que las ciencias han cambiado Y tercero, que Marx y Engels Pues han intervenido Han dividido en dos el materialismo metafísico Haciendo a un lado la metafísica Y han mantenido el materialismo Adosándose a este la dialéctica Entonces si decimos, o si nos decimos más bien Y nos decidimos presentar las cosas así Ello se debe a la influencia del método metafísico Que quiere que, pues que simplifiquemos las cosas A fin de hacer con ellas un esquema Por el contrario, debemos tomar en cuenta Que los hechos de la realidad jamás deben de ser esquematizados Los hechos, pues deben ser más complicados de lo que parece Y de lo que no creemos Y de lo que más bien creemos De ahí que no ha habido una transformación Tan simple del materialismo metafísico Al materialismo dialéctico La dialéctica, pues fue expandida Por el filósofo idealista Hegel 1770-1831 Que supo comprender El cambio habido en las ciencias Volviendo a la misma antigüedad de Heráclito Y se comprueba Pues que ha ayudado por los adelantos científicos Que en el universo todo es movimiento Y cambio Y que no hay nada aislado Sino que todo depende de todo Y así mejoró la dialéctica De suerte que la causa de Hegel Hablamos hoy de movimiento, del pensamiento Y lo denominó naturalmente dialéctico Porque se trataba de un progreso del espíritu Por el choque de las ideas y la discusión Pero Hegel Es idealista Es decir Da principal importancia al espíritu Y por tanto tiene una concepción particular Del movimiento y del cambio Y cree Pues que son los cambios del espíritu Los que producen Las transformaciones de la materia Para Hegel Pues el universo es la idea materializada Pero él cree que este primero Que está primero Pues el espíritu Que descubre el universo Y comprueba sin embargo Que el espíritu y el universo Pues están en perpetuo cambio Y llega a la conclusión De que las mutaciones del espíritu Determinan los cambios de la materia Ejemplo Pues el inventor tiene una idea La realiza Y esa misma idea ya materializada Es la que crea cambios en la materia Y aún la idea también se transforma Entonces Hegel es por lo tanto dialéctico Y sólo que subordina la dialéctica al idealismo Es entonces cuando Marx Del siglo XIX Y Engels Que eran pues discípulos de Hegel Pero materialistas Es decir Concedían una importancia primordial a la materia Pues estudian su dialéctica Y determinan que Esta da afirmaciones justas Pero a la inversa Engels dirá A este respecto Con Hegel Que la dialéctica se hallaba Cabeza abajo Y había que ponerla Sobre los pies Marx y Engels Pues transfieren a la realidad Material La causa original De ese movimiento Del pensamiento definido por Hegel Y lo denominaron Naturalmente dialéctico Tomando su término Entonces piensan que Hegel Está en lo cierto Al decir que el pensamiento Y el universo Se encuentran en perpetuo cambio Pero que se equivoca Al afirmar que los cambios En las ideas Son las que determinan Digámoslo así Los cambios de las cosas Por el contrario Las cosas nos ofrecen Las ideas Y estas se modifican Porque las cosas Se han modificado Antiguamente Pues se viajaba En diligencias Hoy viajamos en En aviones No porque tengamos El propósito de Viajar en avión Existe el sistema De Aviación Por el contrario Pues nuestra idea O nuestras ideas Se han modificado Tanto Porque las cosas Se han modificado Eso en el término Materialista Porque si nosotros Nos damos cuenta Posiblemente Primero está la idea Y después la cosa Pero ese es otro tema Por lo tanto Evitaremos decir Marx y Engels Poseían Por un lado Una parte del materialismo Surgido del materialismo Francés Del siglo XVIII Y por el otro La dialéctica de Hegel Luego solo les faltaba Vincular Una a la otra Y esta es una concepción Simplista Esquemática Que olvida que los fenómenos Son más complicados Y es una concepción Metafísica Marx y Engels Tomaron sin duda La dialéctica de Hegel Pero la transformaron Con todos estos Trabalenguas Que la loca De la casa Ha elaborado Para el hombre A través de Conceptualizaciones Mentales Y que confunden Entre la materia Y el espíritu Y entre la dialéctica Y la metafísica Y la dialéctica Y el materialismo Pues solo nos queda Tratar de entender Y tratar de sacar El mejor provecho De todo esto Para poder entender A Dios Hombre y mundo Y por qué no Al todo Y al uno Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Altyazı M.K. 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 M.K.